bienvenidos a mi canal en este espacio exploraremos la vida y legado de los artistas fascinantes que han dejado su huella en la historia desde figuras históricas hasta personalidades contemporáneas el día de hoy te presento la historia de las leyendas mexicanas son conocidas por su contenido místico y el sincretismo cultural que las conforman a continuación te presento la mulata de córdoba una mujer condenada a la hoguera por el santo oficio cerca de la costa al este de méxico se le atribuye al poder de la eterna juventud y ser la abogada de los casos imposibles la llorona cuenta la leyenda que una mujer asesinó a sus hijos ahogándolos en un río y luego se suicidó desde entonces vaga por las calles de distintas ciudades al caer la medianoche repitiendo sin cesar el náhuatl desde la época prehispánica varios dioses han tenido la facultad de cambiar de forma humana a animal esta facultad se trasladó a brujos brujas y chamanes que adquieren las habilidades del animal en que se transforman el pupucatépetl y el ishtelalzigua dos volcanes que se llaman pupucatépetl e ishtelalzigua nombrados así por un guerrero azteca y la hija de uno de los jefes respectivamente la leyenda cuenta que el guerrero murió en combate y la princesa se quitó la vida y los dioses decidieron reunirlos de nuevo en la forma de dos grandes volcanes y la princesa se picó la mitad de un río que nos da cuenta que es un ola el Following el Evangelio de la Hermosa de la Hermosa de la Hermosa de la la Hermosa de la Hermosa de la el Humanidad. Gracias por ver el video.